Yo te pregunto a vos, ¿cuáles son los chistes que más disfrutás o el momento que más disfrutás de la obra o del espectáculo? Mira, yo ahora en este show que te contaba recién, disfruto mucho contando lo que me pasaba con mis amigos en esa época de chico, en esa época del famoso equipo de fútbol, terapia intensiva, pero yo cuento cuando empezamos a salir a bailar, con 12, 13 años, que nosotros en esa época, yo pregunto, porque nosotros a ese baile, en la casa de un amigo, que las chicas llevaban la comida, los muchachos la bebida, nosotros le decíamos americana, no sé cómo se decía acá. Asalto. Bueno, en Córdoba asalto cuando un negro te apuntes y te quedas todo. Nosotros decíamos americano o asalto, eso disfruto mucho porque las chicas llevaban la comida, la comida era papita, palito, por ahí, una picadita, los muchachos bebida, y en esa época en Córdoba nos habían dicho que poniéndole geniol a la gaseosa a las chicas, las chicas como que aflojaban. Geniol, mirá. Entonces nosotros íbamos con la gaseosa a la casa que correspondía ese día a la fiesta, bueno, y le decíamos a la señora, a la madre de la casa, tiene jarra para ahorrar, ¿viste? Sí. Entonces nos traía la jarra, así iba la vieja, como le decíamos nosotros, y le chantábamos un blister de geniol a cada... Un blister, decimos. Ahí estábamos. Nunca pasó nada. Pero era todo un mito, ¿viste? Entonces yo cuento eso. Sí, esperaban ahí. Claro, y esperaban, no pasaba nada, aparte éramos muy tímidos. No intentaban tampoco. No, bueno, o si nos acercamos a charlar porque en esa época... Mira, yo te estoy hablando finales de los 70, 80, cuando yo tenía esa edad, 12, 13 años que salíamos a bailar, hoy íbamos a las escuelas, íbamos a las escuelas a bailar. En esa época en Córdoba era el Santo Tomás, el San José, la Inmaculada, todo, bueno, y los curas mirando, o las monjas, ¿viste? Vos te acercabas bailando lento, porque en esa época vos no bailaste lento. Claro, no, no bailé lento. Claro, y creo que vos tampoco. Yo llegué ahí a penitas, pero con las manos así. Claro, ¿viste? Bueno, yo cuento toda esa historia y yo disfruto mucho, porque la gente mira y se identifica mucho con esa época, o los que son jóvenes no lo pueden creer, ¿viste? No, no. Y bueno, y se ríen, se divierten, porque cuento todo lo que era la idiosincrasia de ir a bailar en esa época, donde era chapar nomás, de labio a labio, ¿viste? Porque la lengua se usaba para tomar helado nada más. Bueno, y desarrollo todo ese tema y lo disfruto mucho, porque pongo música de la época, en este show, pongo música de la época, todos queríamos el John Travolta. Sí, es lo típico. Y el problema mío, yo tengo el pelo muy lacio, no saco ahora, porque vengo viajando en una gordo, yo tenía el pelo muy lacio, el tema mío era hacer el hopo, ¿viste? No, es verdad, el hopo, sí, sí. ¿Viste? ¿Cuál es la solución? El Robin, el famoso. El spray. El spray, que era muy tóxico, se usó en la guerra, se usó en el campo. Bueno, y cuento toda esa historia y la disfruto mucho. Pero tiene que ir esta noche para escucharla. Flaco, independientemente del cariño, el cariño de la gente, que es increíble en las redes y le agradecemos. Todos te agradecen, sobre todo por hacerlos reír en momentos difíciles. Bueno, muchas gracias. Gracias a los jujeños que siempre, que me han adoptado hace muchos años y vengo y me bancan. Pero, ¿tenés algún referente? ¿Vos veías algún humorista? Porque Córdoba es tierra de humoristas. Nero, Nero Álvarez. Nero Álvarez. Hoy es mi amigo, por suerte. Hemos compartido muchas cosas. Pero era yo. Nosotros íbamos a la secundaria y empezaron a salir los discos de pasta del Negro. Y nosotros nos matábamos, ¿viste? Con los chistes. El chiste de Don Abran. Claro, el chiste de Don Abran. Y bueno, todos los chistes. Pero aparte, yo la primera vez que con una banda, que éramos un trío, que ahí empezamos a contar chistes. El primer chiste que yo conté fue de Nero Álvarez, que no me acuerdo, pero me sabía. Me lo sé hoy, ¿viste? Hoy día yo voy en el auto y me pongo un disco en el negro y, ¿viste? Lo repito, me lo sé de memoria. Y también Ticera, padre e hijo. Son grandes referencias. Chichilo, más que todo en el tema de la actuación. Porque Chichilo, que hoy también es mi amigo y hemos laburado juntos, es un tipo muy histriónico y es un clown, Chichilo. Es un experto. Bueno, de esa combinación es lo que sale un poco. Y Corona, Jorge Corona, capaz por la puteada y por la rapidez, ¿viste? De uno tras otro. Bueno, son mis grandes referentes del humor. El flaco chiquito, cuando era flaco, un mapa de Chile y todo eso, ¿qué querías hacer? Pero, loco, para, un poco, enfoca. No, 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 no. Pero volvemos a eso de... Cuando era flaco en serio, decís vos. Claro, cuando era jovencito, pequeñito. ¿Qué querías hacer cuando se imaginaba de grande? Y yo quería, a mí me gustaba, o quería ser cantante o camionera. Que algo estuviste. ¿Estudiaste? Sí, estudié, yo, ¿de qué, de canto? No, ¿estudiaste en una carrera? Cinco. ¿Cinco? Cinco carreras. Cinco, no terminé en ninguna. Me decía un amigo mío, un amigo mío gay, Gustavo, que siempre me ve, me sigue, me dice, flaco, vos sos un Don Juan de las carreras. Me decía. Porque estudié cinco carreras y no terminé en ninguna. ¿En cuál tuviste? Para que huí por parte. Ahí está. Ella me habla de cuando era chiquito. Yo, me cuenta mi mamá que me dice que yo quería ser camionero o cantante. Entonces ellos me guiaban más que todo. ¿Fuiste cantante o solo tocabas? Sí, sí, no, 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 canté, canté. Yo viví de la música, 10 años viví de la música. Armé una banda en la época del 82. La Pai Los Band. Eso fue después. En el 82 termina la Guerra de Malvinas y se empiezan a abrir los bares en Córdoba, los pubs, que no se podían llamar pubs porque todavía estaban los mídicos, tema de Inglaterra, Guerra de Malvinas, ni una palabra en inglés. Entonces la palabra pub no existía. Entonces se llamaban cafés recitales, bares. Y bueno, ahí empecé a tocar con un amigo, armamos un dúo y empezamos y cantábamos temas de sui generis. El dúo Vivencia en aquella época, Seru Girán después. Bueno, y ese dúo después se transformó en grupo y también nos animábamos a cantar canciones nuestras en esa época. Yo, con este amigo mío, con Lito, empezamos a componer canciones. ¿Litras también? Claro, de protesta. Porque estaban los milicos, nosotros queríamos que se vayan los milicos, entonces los reputeábamos en las canciones los milicos. Pero bueno, después fue pasando el tiempo, después armamos un grupo de covers, cantábamos canciones de otros. Nos contrataron en los casamientos, en los cumpleaños. Y bueno, y después por una cuestión de casualidad, cerca del 93, 94, se da esto del humor. Y empezamos con el humor como complemento de la música y después la música fue complemento del humor. Ustedes recién se acordaron del Japo Molas. Sí, señor. Que me acompañaba en el piano. Bueno, bueno, he venido acá, he venido con elenco entero, con bailarines, músicos, hemos hecho en el Mitre todos los espectáculos que hacíamos en la temporada. Que después salió, se grababa el disco y hacíamos la gira. Flaco, te agradecemos por este espacio, por estos minutos. Ahora a las 12 tenés que ir a Radio Fiesta. Me tengo que ir, me tengo que ir a otro. Acá nomás. Que es parte de la gran familia del 4, así que nada. Te agradecemos por la buena onda. No, gracias a usted. Y por venir a promocionar lo que va a pasar esta noche, así que la invitación es tuya. Esta noche, todo el mundo al Mitre, vamos a estar ahí a partir de las 21 a 30 horas, haciendo el bufón del pueblo, contando todas estas historias y mucho más. Anticipada en autoentrada y si no en boletería del teatro. Los esperamos toda esta noche. Gracias a todos los jujeños, a las jujeñas, por haberme adoptado desde hace mucho tiempo. Nos vemos. ¡Bravo! ¡Bravo!